Bien, don Walter, el día de hoy el VIJ de Guapiles detuvo una mujer sospechosa de violación de datos personales y otros. ¿Qué nos puede contar al respecto? Efectivamente, oficiales del Organismo de Investigación Judicial de Guapiles ejecutaron un allanamiento en la Municipalidad de Sarapiquí que estaba dirigido a la detención de una mujer de apellido Quiroz de 35 años de edad quien es funcionaria de esa institución y desempeñaba labores en ese mismo sitio. Esta detención y la ejecución del allanamiento se relacionan con una investigación por violación de datos personales y peculado que se sigue contra ella y que deriva de una investigación por homicidio que inició el 14 de octubre del año 2019 cuando investigadores del Organismo de Investigación Judicial de este mismo lugar de Guapiles tuvieron acceso a documentos y a aparatos electrónicos en los cuales se detectó la existencia de datos personales de personas que elaboraban en el Organismo de Investigación Judicial y de familiares suyos cuyo destino en principio estaba dirigido a suministrarlos a personas vinculadas con actividades criminales en la misma zona de Guapiles Don Walter, ¿y se sabe de qué tipo de información fue la que en apariencia brindó la sospechosa? Esencialmente los datos son sus nombres, domicilios, teléfonos la sospechosa de apellido Quirós laboraba en la municipalidad de Zarapiquí y aprovechando la posibilidad que tenía de acceso a bases de datos pues utilizó su puesto y logró disponer y colocar esa información en un aparato telefónico que fue ulteriormente decomisado como consecuencia de la investigación del homicidio del 14 de octubre del 2019 ¿Se determinó si la mujer recibió algún tipo de pago por la información? Aún no se ha determinado esas circunstancias parte de la investigación sin embargo de acuerdo con la coordinación que hemos tenido con la Fiscalía sí existe una posibilidad muy alta del haberse configurado el delito de violación de datos personales y también el de especulado por utilizar de manera irregular fondos y posibilidades de carácter público para acceder a información no pública Gracias, muchas gracias.